El profesor Gipi Un libro de ilusiones, donde una flor, un pizarro, con tizas de colores El profesor nos ha brindado tanto amor El profesor, donde el calor de su alegría El profesor, la luna te dejó Un corazón, con cascabeles de fiel Un libro de ilusiones, donde una flor, un pizarro, con tizas de colores Un libro de ilusiones, donde una flor, un pizarro, con tizas de colores Un libro de ilusiones, donde una flor, un pizarro, con tizas de colores